Con el corazón, algo diferente para ti señor, seguidores del rey Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como estuda Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy, junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo, tengo miedo, el día que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor En los momentos más difíciles que me mira, nunca me has fijado Hoy estoy en el tiempo, cuando voy, junto a ti, la tierra, andando de tu mano, el mundo es ideal Y esta vez yo me angustia oí la voz de Dios Que me decía aclámame y te responderé Estando yo me angustia oí la voz de Dios Que me decía aclámame y te responderé Y no te dejaré ni te desampararé Bueno, sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararé Bueno, sus promesas yo esperaré Señor, me voy a escuchar Este ministerio Dios, que través de la música me dijo tu palabra de Dios Y no te dejaré ni te desampararé Hermano, si te sientes casi de mañana Confía en las palabras de mi buen Señor Hermano, si te sientes casi de mañana Copia en las palabras de mi buen Señor Y no te dejaré ni te desampararé Bueno, sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararé Pero sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararé Y no te dejaré ni te desampararé Y no te dejaré ni te desampararé ¡Salud! ¡Llega el sabor de la cumbia! ¿Y quién? Unción de Cristo La dinastía católica Y dímelo, 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 dímelo ¡Con los ojos! ¡Anda, anda, 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 anda! Juntos, como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo camino Por el desierto bajo el sol No podremos avanzar Sin la ayuda del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Música La iglesia en marcha está A un mundo nuevo A un mundo nuevo Vamos guiar Sin la ayuda del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Oye, maestro Sazónenme un mapo sabroso Por favor ¡Huefa! Con elegancia y sabor Unción de Cristo No te haces No te haces No, 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 no Sigue caminando Que la meta está cerca Sigue caminando No te haces No, no, no Sigue caminando Que la meta está cerca Sigue avanzando Mi amigo No, 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 no No te canses De adorar a Jesucristo Gózate el mapo Gózate el mapo Sabroso de Cuenzo de Cristo No, 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 no Ay, señor Y cómo no alabarte Si tú eres el dueño De nuestras vidas Y por eso te alabamos Con mucho Sentimiento La oración Es la que vale Sigue orando Con valor La oración Es la que vale Sigue orando Con valor Jesucristo Jesucristo es quien Te oye y te dará Consolación Te oye y te dará Consolación Cuántas almas Hay lavadas En la sangre De Jesús Cuántas almas Hay lavadas En la sangre De Jesús Para celebrar La fiesta Allá en el cielo Al llegar Para celebrar La fiesta Allá en el cielo Al llegar Al llegar Y te oye y te dará Consolación Jesucristo es quien Te oye y te dará Consolación Música 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 Ayúdame 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 Yo quiero seguir Tus pasos Música 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 Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame En tus pasos quiero seguir Señor Ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame, avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Oh mi Señor Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Oh mi Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame Y por sentimiento Para ti Amor a Cristo Música Música Ya empezó la fiesta Alabada al Señor Pon renaciendo Y esto es para ti Papá Música ¡Jubia! Música Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Pongo yo mi ser La gloria es para ti Mi Dios Renaciendo Aleluya Gloria al Señor Si el grano De trigo No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere Y la abundancia Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Y se amamos Y se amamos Para ti Mi Dios Música Está mi vida Está mi vida Oh mi Señor Está mi vida Pongo yo mi ser Está mi vida Oh mi Señor Está mi vida Pongo yo mi ser Renaciendo Renaciendo Para ti mi Dios Gloria a Jesús Pongo yo mi ser Pongo yo mi ser Pongo yo mi ser Pongo yo mi ser Oh, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Oh, Señor Jesús, por tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Oh, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Oh, Señor Jesús, por tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Con el corazón, algo diferente para ti, Señor, seguidores del rey. Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como estufa. Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Señor, andando de tu mano, el mundo es ideal. Señor. Desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llorará. Yo solo en realidad. Yo solo en este mundo tengo miedo, el día que yo pierda tu amistad. Andando de tu amistad. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Señor. Señor, andando de tu mano, el mundo es ideal. Y yo solo en realidad. 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 El año, de los momentos más difíciles de mi vida Nunca me has fijado, hoy estoy helado por todo mi corazón La vida y la vida es para ti otro Esta vez yo me angustio y la voz Dios, que me decía clámame y te responderé Estando yo me angustio y la voz de Dios Que me decía clavaré y te responderé Y no te dejaré ni te desampararé Fueron sus promesas, yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararé Fueron sus promesas, yo esperaré Señor, no te dejaré ni te desampararé Señor, no te dejaré ni te desampararé Este ministerio de Dios Que a través de la música No te dejaré ni te desampararé Y no te dejaré ni te desampararé Hermano, si te sientes casi de mañana Confía en las palabras de mi buen Señor Hermano, si te sientes casi de mañana Confía en las palabras de mi buen Señor Y no te dejaré ni te desampararé Y no te dejaré ni te desampararé Fueron sus promesas, yo esperaré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La oración La oración Es la que vale ¡Gracias por ver el video! 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 Aunque Satán interrumpe mi caminar Ayúdame En tus pasos quiero seguir Señor Ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satán interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, oh mi Señor Avanzaré hasta llegar Donde tú estás, oh mi Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satán interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame Y cuento el tiempo para ti Ayúdame, ayúdame Agarando a Cristo Ayúdame, ayúdame Música Música Alabada al Señor Pon renaciendo Música Y esto es para ti papá Entre tus manos Está mi vida Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser La gloria La gloria es para ti mi Dios Renaciendo Aleluya Gloria al Señor Música Si el grano De trigo No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere Y la abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Y se amó Para ti mi Dios Música 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 Relaciendo siempre Alabando mi Dios Desde Houston Para todo el mundo Música Cosas de la presencia Del Señor Música Música Esta mi vida Esta mi vida Oh mi Señor Esta mi vida Como mi ser Pongo yo mi ser Música Relaciendo Música Música Para ti mi Dios Gloria a Jesús Música 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 Oh, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Oh, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme Sálame, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sálame, Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Música Oh, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Oh, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme Sálame, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sálame, Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sálame, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sálame, Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sálame, Señor, líbrame del mal Con el corazón, algo diferente para ti, Señor Seguidores del Rey Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como estuda Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Andando de tu mano, que fácil es la vida Yo solo en este mundo tengo miedo Y el mundo es ideal Señor Y el mundo es ideal No sé por qué la gente lloro Y el mundo es ideal Yo solo en el mundo es ideal Así en ese mundo es ideal Te amo Y el mundo es ideal Y el mundo es ideal Y yo solo en un mundo Esta vez yo me angustia oí la voz de Dios Que me decía aclámame y te responderé Esta vez yo me angustia oí la voz de Dios Que me decía aclámame y te responderé Y no te dejaré ni te desamoraré Bueno sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desamoraré Bueno sus promesas yo esperaré Señor me angustia oí la voz de Dios Que a través de la música me dijo tomar a los labios Voy a asustarme la vida, no puedo cuidarme Hermano si te sientes casi de mañana Confía en las palabras de mi buen Señor Hermano si te sientes casi de mañana Copía en las palabras de mi buen Señor Y no te dejaré ni te desamoraré Bueno sus promesas yo esperaré Bueno sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desamoraré Bueno sus promesas yo esperaré Y no me agustai oí la voz de Dios Y no te dejaré ni te desamoraré Música Y no te dejaré ni te desamoraré Y no te dejaré ni te desamoraré Y no te daré ni te odio ni te doy Con tu amor de los labios ¡Suscríbete al canal! ¡Y llega el sabor de la cumbia! ¡Y bien! Unción de Cristo La dinastía católica ¡Y dímelo, 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 dímelo! ¡Con los ojos! ¡Ay, ay, 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 ay! Juntos, como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo caminar Por este cielo bajo el sol No podremos avanzar Sin la ayuda del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Música Música La iglesia en marcha está A un mundo nuevo Vamos guiar Donde reinará el amor Donde reinará la paz Un largo caminar Por este cielo bajo el sol 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 No podremos avanzar No podremos avanzar Sin la ayuda del Señor Música Unidos al rezar Unidos en una canción Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Música Oye maestro Sazone con mango sabroso Por favor Música 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 Ay Señor Y como no alabarte Si tu eres el dueño de nuestras vidas Y por eso te alabamos Y por eso te alabamos con mucho Sentimiento Música Música La oración es la que vale Música Música Sigue orando con valor Música Música La oración es la que vale Música Música Sigue orando con valor Música 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 Jesucristo es quien te oye y te dará consolación Música Música Jesucristo es quien te oye y te dará consolación Música Música Cuantas almas hay lavadas Música Música En la sangre de Jesús Música Música Cuantas almas hay lavadas Música 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 En la sangre de Jesús Música Música Para celebrar la fiesta Música 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 Jesucristo es quien te oye y te dará consolación Jesucristo es quien te oye y te dará consolación Música 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 Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino, ayúdame, avanzaré Hasta llegar donde tú estás, oh mi Señor, avanzaré Hasta llegar donde tú estás, oh mi Señor, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino, ayúdame Música En tus pasos quiero seguir Señor Ayúdame Señor Música Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino, ayúdame, avanzaré Hasta llegar donde tú estás, oh mi Señor, avanzaré Hasta llegar donde tú estás, oh mi Señor, avanzaré Música Y con sentimiento para ti, amor, tu acristo Si empezó la fiesta Alabar al señor, pon renaciendo Y esto es para ti, papá ¡Gloria! Entre tus manos está mi vida, señor Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser La gloria es para ti, Dios Renaciendo ¡Aleluya! ¡Gloria al señor! Si el grano de trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere Y la abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Que no morirá Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Entre tus manos pongo yo mi ser ¡Gózate la gloria! ¡Gózate la presencia del Señor! ¡Oye! Esta mi vida Oh mi Señor Esta mi vida Pongo yo mi ser Esta mi vida Oh mi Señor Esta mi vida Pongo yo mi ser Pongo yo mi ser Renaciendo Renaciendo Para ti mi Dios Gloria a Jesús Oh mi Señor Oh mi Señor Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Oh Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Música Música Oh Señor Jesús Vengo ante ti para alabarte Hoy, Señor Jesús Con tu poder puedes cambiarme Sáname, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Gracias por ver el video